El regidor de la Municipalidad Provincial del Santa, Humberto Ortizoto, indicó que aún no está de todo establecido sobre la lucha y defensa del consumidor para diversos problemas de las demandas de servicios básicos. Tiene que ver con el tema, si bien es cierto que no está de todo establecido, pero sí de alguna manera hay áreas que tienen que ver con la lucha y la defensa del consumidor en todos los aspectos, para que puedan de alguna manera colaborar y apoyar en los casos que se presenten. Por ejemplo, el tema del gas doméstico está subiendo continuamente, en planta cuesta 17.30, imagínese que este gobierno ofreció a 17 soles, ¿qué podrían hacer ustedes para fiscalizar este tema? Claro, ustedes saben que eso tiene que ver con la libre competencia, incluso ni los estamentos nacionales pueden intervenir en esto, creo que lo mínimo que haríamos como ciudadanos, ya apartándonos del cargo, es realmente pedir que el gobierno cumpla con su promesa. Asimismo, mencionó que las obras que se realizarán serán debido a la prioridad de sus metas y a la forma de cómo vayan sus avances, por lo que cada construcción tendrá un plazo y un proceso establecido. ¿El tema de la defensa ribereña, cómo va? ¿Hay un plan de trabajo, hay un plan de contingencia en lo que concierne al fenómeno del niño? En el tema municipal ustedes saben que sí hay, y ustedes saben que es público que seguimos reclamando, incluso se ha denunciado, uno de los colegas regidores ha denunciado al gobernador regional por omisión, por abandonar el tema de la prevención del niño, pero en el tema nuestro ustedes saben que sí existe, y se ha comenzado a trabajar muchos meses atrás, y nos mantenemos en eso. ¿Se dejaron las obras de camino real para priorizar las obras como el rocado, el agua y el desagüe, ya están, digamos, haciendo avances para estos proyectos? En el tema del enrocado es esa parte y sí está, incluso para ello ya hay un presupuesto aprobado, que es de más de 2 millones de soles, que no se ha separado en el tema de camino real, va paralelo, ambas cosas van paralelas. Destacó que se está trabajando en el tema de la prevención del niño en los lugares más afectados de Chimbote, como parte del plan estratégico de la municipalidad provincial. El enrocado va a tener otro financiamiento y el tema del enrocado va a tener un financiamiento inicial de parte del municipio. ¿Y por qué realizar sesiones de consejo para una obra que en sí no las van a priorizar? ¿Por qué no realizar sesiones de consejo para otras obras? No, o sea, no, normalmente tenemos que acatar lo que dice la norma y la norma señala eso, que hay que ver la sesión de consejo, algunas obras se tienen que ver, algunas las programadas ya no, las que vienen por participación participativa ya no, pero las que en este caso, por ejemplo, el camino real sí, sí se tiene y no es que no se van a realizar, sino que todo es un proceso, el sector público es así, no se puede improvisar o de la noche a la mañana señalar esto se hace, no, tiene que ocurrir todo un proceso de acuerdo a las leyes que tenemos. Gracias por ver el video.